¿Qué tal amigos? Buenos días. ¿Dónde estamos? Acabamos de llegar a Cortines, más o menos 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Están los vecinos, muy amables. Mirá cómo es. Estamos en el centro. Me dijo un señor y una señora muy amablemente, Marce, son tres cuadras para allá, para allá, para allá. Tres por tres, tres por tres, nueve. Esto es Cortines en un día de febrero, primaveral. Estamos en verano. Mirá, hay un soldado ahí. Y justo hablamos con un señor muy amable. ¿Cómo es su nombre? Néstor. Y ella es maestra de Cortines, que hay tres mil. Se saludan todos, mirá. Se conocen todos. Yo soy de Cortines, ¿no? ¿Cómo le va la maestra? ¿Cómo es tu nombre? Nuria. 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 ¿Naciste en Cortines? Sí. O se conoce todo. ¿Cuánto hace que naciste? ¿Cuántos habitantes, Nuria? No te vayas. No. ¿Cuántos...? Quedate, quedate. Quedate, vení. Y vos naciste acá. Sí. Él también nació acá. Contame, Nuria, y quiero hablar con él también. ¿Cuántos habitantes? Más o menos tres mil, me decía. Tres mil. Mirá que yo no hablo, mirá que silencio. Esto es una paz tremenda. Sí, y a veces se torna demasiado aburrida de paz. Claro. Se nota que llegué... Sí. ¿De qué escuela soy? ¡Gracias, capo! Muy lindos los pueblos, me encantan. ¿De qué colegio sos? De acá. ¿Hay un colegio cerca? Sí. ¿Y de qué grado sos? Este año me toca sexto y tercero. Tiene cara de buena la maestra. Che, no la hagan renegar, ¿eh? La maestra qué, Luria. Nuria. Nuria, digo Luria, che, no la hagan renegar. Te queda cuarto y quinto te toca. No, sexto y tercero. Mirá qué lindo, sexto y tercero. Che, ¿y cómo es acá? ¿Cómo es Cortines? Contame, Nuria. Sí, es tranquilo. Demasiado tranquilo. Sí, miren lo que... ¿Esto es el centro? No, miento. Estamos en el centro, chicos, miren. Una moto que pasó la chica, la mía que está acá. ¿Y qué se caracteriza Cortines? Que me gusta la tranquilidad, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Sí, te digo que estamos a 70 kilómetros de capital, de Cava. Contame un poquito de Cortines. No sé, ¿qué querés? Preguntame. A ver, a la noche, ¿y uno quiere salir acá al centro a un pub a tomar una copa, una cerveza? Nada, no hay. Tenés que ir a Luján o a Pueblo Nuevo. Ah, yo quiero salir a... ¿Tranquilo total? Sí. Ah, nada. Nada. Claro, lo ideal es tener auto, ¿no? Sí, o colectivo. ¿Y el colectivo? ¿Hay un colectivo que te traiga acá, digo? Sí, de la terminal de Luján y te deja acá. ¿De la terminal de Luján y te... Ah, esa es la parada. Sí, acá. Acá. Ahora nos vamos a ir a clavar un choripán. ¿Quién me ha recomendado un choripán? Me dijeron este señor, muy amable, que por acá hay un... Solamente tenés allá en Obaica. Está abierto. Está abierto. Bueno, me vine a clavar un choripán. Che, muy amable, señorita. ¿Cuánto es la mitad de uno? Me escucha. El ombligo. Gracias. Bueno, chicos, seguimos. Muy amable la seña. No la hagan renegar a la seña. Me da un saludo a los chicos. Un saludo a los futuros alumnos. A los futuros alumnos. Y ahora, ¿no era el nombre? ¿Cómo era? Luria. Luria, Luria. Gracias, Luria. Los chicos allá miran la moto. Bueno, esto es... Anduve por mucho. Me encantan los pueblos. Estamos en el centro de la Bunchori. Mirá lo que es. Re tranquilo. Ella me decía, fuera de cámara, que es muy tranquilo. Es un lugar, digamos... Y ahora nos vamos a comer un chori. Y, bueno, por ahí hacemos otro vídeo. A ver, vení conmigo. Vení conmigo. ¿Por qué esto es así? Esperá que haga una pausa sin editar. Bueno, seguimos acá en... Me encanta porque... Yo amo los pueblos. Me encanta viajar, recorrer cuando puedo. Si te gustan mis vídeos, si te gusta esto, si te entretenes. Si no, no. Suscríbete, activá la campana. Que está acá, no sé dónde. Y suscríbete. Y podemos recorrer. Si querés hacer una... Soy muy agradecido. Todos me lo dicen. Y soy. Por eso te doy gracias. Si querés hacer una colaboración para que puedas mostrarte estos vídeos. Algo lindo en Mercado Pago. Mi alias en minúscula. El Marsello. El Marsello. Y gracias. Mirá lo que es esto. Le mandamos un beso a la gente de Cortines. Roscuárez, te vendrías a ir acá. Sí. Mirá lo que es esto. Hermoso. Hermoso. Dejamos la moto allá. Mirá. Se siente el ruido del micro. Dejé la moto ahí. Yo creo que... Un pueblo lindo, tranquilo. Se escucha el ruido del micro. No sé si es que paró en el semáforo. Vení. Vamos. Que te muestro. Dale, 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 dale. Me encanta. Me encanta. Dale, dale, dale. Cortines. Dale. Bueno, vos podés ver sus casitas, digamos, antiguas. Sus casitas típicas de todo pueblo. Mirá esta amarilla. Típica de todo pueblo. Así con ese ladrillo a la vista, digamos. Con esa cosa rústica que me gusta. ¿Qué es esto? La esquina cultural. Pero mirá vos. La esquina cultural. Mirá las calles así todas, digamos, que estamos en la calle Cortines. Mirá lo que es. Muy lindo. Fray Justo Santa María de Oro. Me gustó lo último, el oro. Mirá acá. ¿Qué es esto? Vení. Centro cultural. No hay nada más lindo que la cultura. Permiso. Hola. Estamos para YouTube. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo este lugar. Recién aterrizamos en Cortines. Re tranquilo. Lo saludamos. ¿Cómo te va? Yo soy Marce. ¿Vos? ¿Qué tal, Roberto? ¿Naciste acá? Sí. O sea, te conocés todo. Bastante. O sea, tranquilidad total. Y sí. ¡Vamos a Quilombo! Si no sabés que llegué. ¿Qué es esto? ¿Un restaurante? No, es un centro cultural. Ah, un... Qué linda la cultura, ¿eh? Che, la puerta se cerró sola, no es un fantasma. No, no es un fantasma. Sí, qué lindo. Yo amo los pueblos y más de mi país. Y es un centro cultural donde uno puede venir a leer y hacer actividades, digo. Claro. Ahora estamos, bueno, cerrados porque estamos reformando algunas cosas y estamos ordenando la etiqueta y, bueno, haciendo unos arreglos por ahí atrás. ¿Cómo es vivir... ¿Me dijiste tu nombre? Roberto. Roberto. ¿Cómo vivir Roberto en Cortines? Y la verdad que es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso, es maravilloso, es muy tranquilo. No te vas al obelisco, yo estoy cerca de 10 cuadras del obelisco. Del obelisco. ¿No querés cambiar? Yo vengo acá y vos te quedás... Mirá, yo viví un año y pico, dos años en Capital y... ¿En qué zona estabas? En Congreso. Ah, en Congreso. Ahí estoy yo. Ahí va Diego. Ahí sí. ¿Y cómo ves vivir ahí comparado con esto? ¿Qué pregunta que le hago? No, la verdad que a mí me encantaba. Allá me encantaba y acá también. Me gustan los dos. Pero la paz de acá es inconmensurable. Sí, cada uno con sus características. Allá por la cantidad de actividades que hay, de oferta, de las cosas que se pueden hacer. También es una linda zona. Y acá también, acá la tranquilidad. Es otra cosa. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, che, te agradezco mucho y de verdad, me encanta Cortines. Vamos a continuar el video. Dale, gracias. A partir del 13 de marzo vamos a estar ya abriendo con las actividades. Bueno, decilo, decilo. Escuchá, escuchá. Y nos pueden seguir también, si me permitís. Totalmente. Por la esquina cultural, guión bajo Cortines, en Instagram, en Facebook. Y bueno, ahí pueden ver las actividades que hacemos. La idea es que, bueno, el año pasado estuvimos trabajando con 14 talleres todas las semanas. Y este año la idea es apuntar a lo mismo y además hacer peñas, milongas, conciertos, los fines de semana. Bueno, venite a Cortines, velo a él. Y acá la vas a pasar lindo. Che, y pórtense bien porque mirá lo que es esto. Dale, dale, vamos a continuar. Bueno, chicos, nos despedimos. Muy amable la gente en Cortines. La verdad que es un pueblo como tantos. Son similares, ¿no? Tienen, digamos, una connotación muy tranquila, muy copada. Y vamos con choripán porque tengo un hambre. Dale, 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 para. Dejé la moto allá, vos podés. Ya está la moto, bro. La dejé en la calle. Bueno, adianchi. Vamos a pasar, venía. Dale, pasa, pasa. Gracias. La gente es distinta, viste. La gente es más tranquila. Bueno, esto es a veces con quien nos encontramos. Vení, vamos con un choripán. Dale, 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 dale. Ya las cotorras. Cotorras ahí en todo lado. Escuchá. Yo creo que la cotorra se comunica entre ellas. Che. Como cuchichean, ¿no? Dale, que seguimos acá. Dale, dale, dale. Cortamos el vídeo. Dale, dale, dale. Pero si te fijás bien, los pueblos siempre tienen los ladrillos a la vista. Que es como lo rústico. Como que se va gastando y tiene esa particularidad de gastado, de la lluvia. A mí me... Bueno, parece que el centro, que es tres cuadras para acá, tres cuadras para allá, tres cuadras para allá. Siempre cruzando... ¿Ves a acordar de la vecina? De la vía para allá. De la vía para allá. ¿Viste que le decían a los hijos? Te tenés que juntar de la vía para allá. Bueno, y esto es Cortines, mirá. Poblo tranquilo. Acá nos vamos a clavar un chori, papá. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Usted de Cortines. Naciste acá. Te conocé. Che, dejé la moto a dos cuadras. No pasa nada. La tengo que ir a buscar ahora. Pero ahí estoy haciendo el vídeo. No pasa nada. Está allá en la esquina. ¿Todo bien? Todo bien. Todo tranquilo. Che, qué lindo esto es Cortines. Tranquilo, ¿eh? Naciste acá. Sí. Te conocé todo. Sí. ¿Estás casado? No, está bien. ¿Cómo te llamás? ¿Querés buscar una novia acá? Decilo. Que él quiere casarse. ¿Vos te querés casar? No, ya tengo yo. Ah, no. No sé. Hacé quilombo. Gracias. Me gustó. No lo tengo yo. Gracias, Che. Gracias. Me gustó porque le digo, ¿te querés casar? No, ya tengo yo. Digo, vamos a hacer casados dos veces. Bueno, ¿acá qué es? Un restaurante, digamos. ¿Viste cómo te dije? Mirá las paredes, mirá. ¿Ves? Las paredes tienen esto. Que son, que se van gastando. Mirá. Vienen motos, chicos, ¿ves? Familias a disfrutar. Podés hacerte una escapadita. Mirá lo que es. Podés hacerte una escapada. Un, ¿ves? Te venden don o vaya. O vaica. O vaica. Pasta casera, parrilla y algo más. Mirá. ¿Ves? Esto es... Uf, casi me caigo. Un restaurante. Hola. Somos de YouTube. ¿Cómo estás? Estamos mostrando lo que es Cortines. ¿Cómo te va? Permiso, ¿eh? Mirá qué lindo restaurante. Rústico. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estamos viajando y conociendo. Un lugar de campo. ¿Te habías dicho? Sí, sí. Muy lindo. Muy rústico. Cuando vengas a Cortines. Un agua. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Los saludamos. ¿Cómo andás? Mirá la gente un lugar. Te lo recomiendo. Un lugar lindo. Se ve que podés comer pastas. Podés comer arroz. La familia. Mirá qué lindo. ¿De dónde son? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Bien. ¿Cómo de dónde estás? De Buenos Aires. Él me entrevista a mí. Dale. Dale. Pregúntame. ¿Te dio el celular? Sí. Del Congreso. ¿Ustedes de qué parte son? De Pilar. Y de Valera. Pilar y Valera. ¿Qué les parece estos lugares campestres? Dona Valleca. Vimos bastante seguidos. Más que lindo. ¿Volvés renovado o miento? Sí. Después de comer rico. Podés salir a caminar. Trabajas en feria a veces. Estos pueblos que a mí me encantan. Los pueblos. Y recordar más los de mi país. Me dicen que tenés tres cuadras. Por allá. Tres cuadras. Tres cuadras. Un lugareño. Gracias, chico. Gracias, de verdad. El señor me está diciendo. Yo soy de un pueblo parecido. Se llama Curzú Cuatía y está en Corrientes. Curzú Cuatía. Conozco Corrientes. Linda. Pero conozco Corrientes Capital que le mandamos. Tenía una ex en Corrientes. Le mandamos algo. La casa de mis abuelos es de 1893. Curzú Cuatía. ¿Qué parte de Corrientes? Curzú Cuatía es el centro. El centro. Bueno, no. Corrientes Capital. Bajando Corrientes. Bueno, un cariño a esa hermosa provincia Corrientes Capital. No, a toda Corrientes. Che, amigo. Gracias, chico. Gracias, de verdad. ¿Dónde la gente viene? Muy lindo. Che, dejé la moto a dos cuadras. No pasa nada, ¿no? Allá la dejé estacionada. Bueno, muy lindo. Che, es que se puede comer. Voy a comer algo. Hay que traer algo, ¿querés? ¿Eh? Hay que traer algo. Vení, vení. Vamos a ver. A ver, a ver. ¿Cómo se llama este lugar? Me gusta este lugar. ¿Cómo se llama? Don Obaica se llama. ¿Eh? Don Obaica. Bueno, Don Obaica yo probé. Es riquísimo, ¿eh? No, no, todavía. No, no, pero probé. Ahí va. Dale nomás. Qué rápido. Esperá, esperá. Vamos a probar. Vená, vená. Si el Marce le creen al Marce, ¿eh? Pará. Pará, Dulce, Marce. Che, qué buena que está, boludo. Vení a este boludo. Auténtica parrilla de campo. Vení, que el Marce te la recomienda. Creeme que está rica. Hago una pausa y continuamos. Dale, dale, dale. Y hablamos con la gente, mirá. Te presento acá. Se come rico. Veníte con la familia, amigos, tu novia, tu amante, tu tía, tu tierno. Decía el lugar. Don Obaica, en Cortines. Don Obaica, en Cortines, a 70 kilómetros. Vení, no lo piense más. Te lo recomiendo. Bueno, che, yo sigo con esta... O sea, qué rica, ¿eh? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Cerramos el... Muy lindo lugar. ¿De dónde son? Moreno. Moreno. ¿Qué les parece este lugar tan bello de Campos Cortines? Muy lindo. Muy lindo lugar. Vuelven renovados, digo. Totalmente y con la panza llena. Corazón contento. Bueno, y más gente. Bueno, gracias, chicos. Hermoso lugar. Vamos a cerrar el vídeo y vamos a picotear algo. Permite. En 15 minutos venimos. Ahora venimos, chicos. Gracias, gracias. Che, esta empanada que me comidaron es carne dulce. ¿Cómo carne? ¿Qué le pone dulce leche? No, no, no. Tiene pasas de uva y tiene una cocción esta de cuatro. Claro, no va a contar el secreto. Si querés empanada... Mirá lo que parece membrillo, no sé. La ves muy rica, ¿eh? Dale que seguimos, dale. Che, ahora vamos a comer algo. Muchas motos. Che, muy lindo lugar, ¿eh? De verdad, me gusta este lugar. ¿Cómo le va, chicos? Buenas noches. Buenas noches de anoche. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bueno, me ve. Buenas, buenas. Estoy con la noche. Buenos días. ¿De dónde son? Acá de Tigre. Moteros, ¿no? ¿Verdad? Motoquero, dicen los brasileros. Motero. Motorista. Vamos a cambiar. Mototuristas. Mirá, me gusta mototurista. ¿Cómo lo ve? Me salió de adentro. Mototurista. Bueno, yo también estoy con la motota de Gado Cuadra. Che, ¿de dónde son, chicos? De Valentina Encina. Valentina Encina, un saludo. Señor. San Isidro. San Isidro, qué lindo. Señor. San Telmo. San Telmo, Bohemio. Señor. Tigre, los dos. Tigre, los dos. Te come el tigre ahí. Los dos de Tigre. Che, ¿qué les parece este lugar? Cortines. Ya venimos un par de veces, nos atendió muy bien y bueno, estamos a gusto acá. Mirá qué lindo. Ahora vamos a comer acá, muy rico. Chicos, bueno, ¿cómo se llama la agrupación de motos? No sé si es seguro. La agrupación de motos es una hermandad que se llama los Otters. Escucha, agrupación de motos. Otters. Otter. ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo suena? Otter. ¿Pero con H? Ah, no es. Otter. Digamos, deletrealo. Steel Otters. O-T-T. Ah, me muestra el chaleco, mirá. Ahí está, mirá. Steel Otters. Bueno, se pueden unir los chicos. ¿Qué cilindrada tienen que tener? ¿Qué quieren unir? Hay que ser claro. Pueden unirse para rutear, ¿no? Claro que sí. Venimos, gamba 20, gamba 20. Máximo 2.80. No la pongas más. Se caigan de risa, hola. Chicos. No, es para pasear. ¿Qué vienen? Gamba 20, digo. Sí, 110, 120. No, no, para saber de verdad. 110, 120. Más que eso para pasear. 110, 120 de paseo. Unite a ellos. Tenés que tener una motito. Este venís y la pasás. Y que haya respeto y buena onda. Exactamente. Gracias, chicos. Gracias de verdad, ¿eh? Saludos. Bueno, chicos, nos vamos a despedir de acá. Lindas motos de los chicos, mirá. Nos vemos en el próximo vídeo. Una belleza, Cortine. Dije la moto allá hace media hora. Mirá lo que es. La vía. La gente juega la pelota. Con el papá, el hijo. Mirá lo que es. Venite, Cortine. Vení a disfrutar con tu familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mirá lo que será esto de tranquilo. Que vos te podés tirar acá. Mirá lo que es esto. Mirá. Te tirás a dormir y ni el tren pasa. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale, 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 dale. ¡Suscríbete! Tres, 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 tres. ¡Suscríbete! Suscríbete!